Tu amistad por siempre es para mí Tu amistad por siempre es para mí Yo no veía lo que había ahí frente a mí Me cambió y ahora no pienso así Un mundo que es diferente de lo que viví Me ayudó a ver lo que hay aquí Como una estrella en el día Como un diamante brilla Oculto estabas de mi mirar Tu amistad por siempre es para mí Tu amistad por siempre es para mí Cada amigo está a prueba Sincerita Siento que no hay más ya Pero al hablar todo ya cambia Y al fin los dos estamos ya de vuelta Como una estrella en el día Como un diamante brilla Amistad por siempre es para mí